de la noche a la mañana, como esta que apareció en Hampshire el 29 de junio. Tú ve adentro incluso, ve el tramado, ve la perfección del trazo. Esta figura mide 50 metros. Tú dime si esto se podría hacer de la noche a la mañana en plena oscuridad. Yo creo que sería prácticamente imposible. Imposible. Con esa precisión, además. Han intentado desacreditar este fenómeno en repetidas ocasiones. Sin embargo, se sigue presentando año con año. Este año hay una pandemia. ¿Habrá personas que pueden ir a perder el tiempo haciendo estas formaciones por nada? La polémica es porque, bueno, para la gente que no está en conocimiento de... ¿Esto sería lo que deja una nave espacial aterrizando? No sabemos. Es algo que aparece en un campo de cultivo, a veces de cebada, a veces de maíz, a veces la mayoría de las veces en trigo, pero nada más en Inglaterra. Ahora han aparecido formaciones en Francia, han aparecido formaciones como esta. Esto es muy reciente, 5 de julio. Es una cruz gramada, es un símbolo muy antiguo y pertenece a religiones, diferentes religiones. ¿Cuál sería una teoría? Son mensajes, mensajes. Para mí es un solo mensaje, básicamente. No están ustedes solos, es una manera de demostrarse con arte, es una manera de demostrarlo, pues realmente me parece muy amable, muy simbólica. Ahora también hay expertos en Francia para hacer estas formaciones. También ocurren de la noche a la mañana, también hay personas que van a perder el tiempo haciendo esto. Veíamos unas también en Polonia. En Polonia, prácticamente, mira, este es en Wilshire, este es el lugar tradicional. Ve qué belleza, observa la precisión. Si tú crees que es fácil hacer esto en la noche, te puedo asegurar que no lo es. ¿Con qué instrumentos supuestamente se haría? Esta sí es una figura falsa, es muy pequeñita y tú puedes ver claramente que está llena de defectos. Correcto. Esto es lo que causa también el descreimiento de la gente. Correcto, correcto. Que hay gente que sí haga esto, entonces ponen a dudar. Correcto, hay dos, tres, cuatro formaciones. Mira, este es de Polonia. Completamente distinta a la figura. Sí, le llaman Julia, este tipo de figuras. La exactitud de los círculos, la perfección de cada... Esto en Polonia, también en Polonia hay expertos. Evidentemente que estamos ante un fenómeno extraordinario que pretende establecer comunicación con los seres humanos y me parece a mí que es una de las cosas más importantes que está sucediendo, ¿no? Todas muy recientes. Estas también, 18 de julio. Esto acaba de suceder, hace un día nada más. Todas son figuras de este año, todas son figuras de esta temporada, pero como ya estamos viendo, hay en Alemania, hay nuevamente en Hampshire, que es otro, no es en Wilshire, esta fue apenas de ayer, si no me equivoco. Ayer apareció, antier apareció. Muchísimas gracias. Y estas son las figuras de este año y vamos seguramente a presentar próximamente porque viene la parte más intensa del fenómeno. Te quiero recordar que de 6 a 8 de la noche, todos los domingos presentamos el programa de Tercer Milenio por AMAS aquí en Azteca para que la gente lo vea y de lunes a viernes a las 10 de la noche, Tercer Milenio 360, un noticiario en favor del planeta. No se lo pierdan, muchas gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!